Ok, búscalo por ahí, ok Para los que quieran conocer, miren, que no, búscame Julio Dj Ponce Mangualo Facebook, ok Yo hago muchas maldades por ahí Julio Dj Ponce Mangualo Facebook ¡Qué loco! Oye, tranquilo, tranquilo Oye, este no... Oye, Melvin, va a estar, oye, mira, este viene directamente al Puerto Rico, para ese día Melvin, viene al Puerto Rico, viene para acá, viene para acá Oye, Juan también viene Oye, mira, te lo estoy diciendo, eso va a ser constelación de estrellas ¿Van a ver a ver a estrellas? Estrellas y estrellas